Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Gracias! Hola, buenos días, bienvenido a Informativo New York por Canal América, en el 10-14 de último, no te dejes confundir, el 10-14 de último es Canal América para toda la zona triestantal, estamos en Quedonca Dominicana para toda la República Dominicana, al igual que por TVO la Romana en los diferentes sistemas de cable. Aquí está, Informativo New York, en una entrega más en este martes. Quiero, antes de empezar el programa, pedir excusas a nuestros amables televidentes de que por razones que escapan al programa, el canal sabrá, porque ¿qué pasó ahí? No me han dado una respuesta contundente, nuestro programa se subió a las 8 de la noche a YouTube en el día de ayer. Quiero pedir, disculpa a todo el que escucha, el que ve nuestro programa en las redes sociales. Quiero pedir, disculpa a todo el día de ayer, que no se pere, no me ha dado a la noche a YouTube en las redes sociales. Yo creo que aquí hay libertad de expresión en este programa y el dueño del canal sabrá por qué secuestró el video y no lo subieron hasta las 8 de la noche. yo estoy aquí hasta que me dejen en el aire el día que no se puede estar aquí usted verá que estaremos en otro canal a la misma hora y con los mismos comentarios que están acostumbrados a hacerse a nosotros nadie nos va a acudir de nuestros comentarios vamos a dar buenos días al jabalí mayor de la triestatal Rolando Robles que está con nosotros como cada mañana buenos días Rolando buenos días, buenos días Luis buenos días, dominicanos del mundo donde quiera que estén hoy sigue lloviendo el freito ya se ha acentuado la temperatura política y de confrontación está muy alta de modo que acaso días de las elecciones de medio tiempo como que eso está medio frío no, eso va a funcionar porque aquí la gente cuando no tiene tanta espectacularidad porque las elecciones en realidad las elecciones no producen desde el punto de vista de su realización cambio nada más a los activistas muy específicos a los que trabajamos es decir que las primarias las primarias generan más calor que las mismas elecciones no, no, no es que son elecciones como quiera lo que pasa es que las primarias generalmente generan los enfrentamientos locales que son muy significativos pero la primaria las elecciones de noviembre presidenciales la presidenciales eso es otra cosa eso es un poquito más frío más seguro y de más participación donde la gente casi no va es a las primarias y además es la que se pelean dentro de las comunidades en cada lugar porque son propias dentro del partido de los grandes y los en la particularidad la del próximo noviembre próximo noviembre de que si los troncistas logran escalar algunos escaños podrían incluir mucho en la del 24 o me equivoco bueno yo lo digo yo lo he dicho a ustedes más de una vez si Trump gana gana las cámaras el senado y la cámara de representantes no hay manera de parar su nominación a menos que no sea haciendo algo más más grande algo mayor una escuridora que haga no, no, no porque por ejemplo no, oye que es lo que sucede ellos tienen que invalidar esa invalidar una decisión judicial a propósito Ronaldo él está demandando en el día de ayer por 475 millones de dólares a la cadena CNN porque él dice que se le ha violentado se ha acusado injustamente se le ha maltratado se le ha se le ha dicho se le ha dicho cosas que no son verdad y él está demandando por 475 millones a la cadena CNN y el día de ayer fue anunciada esta demanda bueno pero eso no tiene fíjense que pasa en medio de este de esta confrontación que tiene el trono que él haga una demanda se pierde en el en el paquete de dificultades que hay la sensacionalidad ahora él lo va a hacer porque el que le están dando tiene que tirar también y esto es un intercambio de objeo o sea él está devolviendo algo pero depende no creo que tenga tanta contundencia como para variar el el ritmo y el rigor que lleva esto la confrontación es contra él sí en Nueva York contra él y en Nueva York sí, sí no, en Nueva York no se lo somete en Nueva York no, en el país entero porque es que él va a ser candidato del país entero no, no, yo digo que la confrontación que tiene la ciudad de New York con el vacío de impuestos en vacío varias cosas son su principal punto neurálgico que tiene en este momento porque él ha vivido mucho tiempo en Nueva York aquí es que tiene los negocios tiene aquí no tiene negocio en muchos sitios pero aquí es que tiene negocio seguro de bienes raíces la torre de trombas aquí que están y hay que hay que ver en qué va a parar esto pero lo que sí es que lo que tú dices tiene mucha validez de que lo que el resultado de esta televisión ahora en noviembre podrían influir en el 2024 eso no hay duda mira vámonos con Gloria a ver cómo si seguirá lloviendo en el día de hoy correcto vamos con Gloria hola que tal feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de canal amén amanecimos con un poco de nubosidad temperaturas que simplemente alcanzan el rango alto de los 50 en algunas zonas de nuestra área los bajos 60 en otras frío intenso en horas de la noche con temperaturas en los 40 así que si ustedes van a hacer cualquier tipo de actividad el día de hoy muy recomendable llevar un buen abrigo recuerde que podríamos estar experimentando lluvias intermitentes en el área triestatal así que mucha precaución por ahora 57 grados para ustedes en el área de Nueva York con mínimas de 51 57 para nuestros amigos en New Jersey con mínimas de 49 60 para Conérico con mínimas de 50 la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 67% con vientos que ingresan fritos desde el norte dirección no este de 17 millas por hora con ráfagas costeras así que mucha precaución si ustedes navegan ya para la noche experimentaremos un atardecer a las 6 y 32 con cielos prácticamente cubiertos tenemos probabilidad de precipitaciones de un 56% así que lleven esos paraguas y van a hacer cualquier tipo de actividad afuera con una humedad relativa de 78% y vientos que se mantienen desde el norte dirección no este de 15 millas por hora así que recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo del canal américa bueno mientras tanto aquí en República Dominicana la máxima será de 90 la mínima de 74 la humedad será de 86 por ciento estará medio nubladito el día completo aunque en este momento un sol brillante está en toda la list déjame antes de empezar déjame saludar en Carolina del Sur soy Carolina a la Angela Weiss que nos reporta una un reporte que nos reporta una permanencia de su familia en la televisión durante toda la hora que dura el programa gracias a esa amiga del alma que vive por allá por esos lugares gracias por la sintonía y que está todo bien por allá porque por allá no había un ciclón ya no entró llegó pero no una brisita llegó por ahí por ahí para que ya no brilla voy a ir a rondito el presidente Biden recuerda que en Estados Unidos estaban presos por narcotráfico unos sobrinos de Nicolás Maduro que fueron presos entonces el presidente Biden intercambió esos dos muchachos por seis norteamericanos que estaban presos en Caracas tú crees que eso es válido claro que es válido eso es lo que yo me han hecho lo han cambiado con los rusos porque fue esta muchachita que juega baloncesto que se fumó el tabaquito por ahí o no utilizó una sustancia prohibida ella está en espera de que la cambien por un magnate de la venta de armas uso que está preso por acá eso es ordinario en la lucha de la potencia bueno lo que así que ya fueron cambiados y va el retorno a Caracas y el presidente de Puerto Rico ayer trajo una ayuda de 60 millones de pesos de dólares perdón y los puertorriqueños dicen como que querían un chisma pero 60 millones no van ni para arrancar digo eso además de FEMA eso además de ay 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 creo que ni ay ay rolando lo que trae preocupación y yo decía caramba pero cada vez que hay problemas de seguridad en haití es que reaparece esto se acaba de confirmar un caso de cólera en haití nuestra frontera está haciendo monitoreada por salud pública pero está en la isla el cólera otra vez yo oí de unas ocho muertes no está eso no está no está confirmado solamente si las autoridades haitianas confirman que ellos están tratando un caso un caso bueno pues yo oí eso de ocho muertes y casos innúmeros no son ocho casos ocho muertes decía y los casos sabrá yo cuándo bueno yo no sé qué va a la pregunta mía es cómo llegó no cómo resurgió y recuerden que los casos el caso de cólera en haití fue contra cuando cuando tenía la ONU intervenido te recuerdas que acusaban a los a los militares de la ONU haberla llevado ahora que se esperaba una intervención de la misma ONU reaparece el cólera no no yo creo que el cólera se quedó en Haití hace tiempo eso se reavivó porque se registró caso antes de eso lo que decían era que la ONU los soldados eran quienes lo habían llevado en ese momento pero el código el cólera es endémico de Haití ya eso dice que me lo trajeron y está basado en que donde hay donde hay una situación de salud de salud precaria cualquier cosa puede suceder o sea no digamos que que es raro no 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 es nada raro es lo más común del mundo que pase lo que sí es que aunque somos dos países es la misma sí claro y se mueve la cosa de un lado para otro por ejemplo se puso el cinturón si el cinturón es efectivo porque el cinturón Daniel Rivera dice que el cinturón está puesto y que se están auxiliando y llamaron y fueron bien recibidos por la OND eso significa lavado de manos desinfectar es un procedimiento complicadísimo pero se ha llevado a cabo antes y es fácil de implementarlo porque ya hay una experiencia tú el que venga de por ahí hasta lo bañan para entrar con una con una con una manguera a presión que hay tú sabes es la de Troya es la de Troya de Troya yo te voy a poner no voy a poner videíto porque muy intenso voy a poner a mala foto titular voy a leerla ayer era el día de los dos odontoros aquí en República Dominicana y el director de seis un acto por la presidencia y el director del seguro nacional de salud de la parte de odontología dice que las caries que hay ahora mismo en República Dominicana son por culpa del pasado gobierno también también a cari yo perdí porque yo me río porque sí pero la risa de presentarlo también porque venga acá eso no es eso es un disparate quien lo diga pero además y el que está en primera fila y el presidente de la República que está ahí sentado es el presidente de la República y él está diciendo el director de odontología del seguro nacional de salud que las caries que hay en estos momentos en República Dominicana tú has que tener caries es culpa del gobierno pasado yo permíteme dudarlo yo voy a buscar para ver dónde dicen eso porque yo no puedo yo no no creo eso podemos rodar el video pero el problema es que el video dura dos horas y pico perdón dos minutos no se deja entonces entonces nosotros no podemos ponerlo aquí teníamos que tener el corte donde lo dicen para compartir lo que va a vivir con televidente pero no yo te lo voy a mandar para que tú lo oigan cuando él dice eso señores ya vamos para el tercer año de gobierno y todavía estamos culpando a nosotros la autoridad eso no es verdad Luis por Dios lo que está diciendo el director de de seguro nacional pero no lo podemos demostrar nosotros ahora porque no tenemos el cortecito donde lo dice no lo vamos a hacer con uno de los disparates que diga cualquiera no pero que no cualquiera que lo está diciendo el director no claro y cuando lo repite se convierte ese disparate en un hecho de campaña que es decir que hablan disparate ya menos con este temita son ellos que lo dicen no soy yo a donde está el video antes del video dice dígame el video ahorita ahorita pero ya lo dijiste ahora y no te enseñaron nada mira todo el mundo lee periódico aquí y esto está en todos los titulares de todos los periódicos nosotros 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 estamos diciendo un chimo lo que pasa es que yo porque tengo en la mano el permiso del nuevo diario por un nuevo diario todos están en todos los periódicos pero oye oye que sencillo salió salió que tú lo dementiste ayer un videíto donde se decía que en un consulado de Haití habían agredido al consulado dominicano y sucedió que estaba en las redes y en todos los periódicos que eso pasó no, no te voy a decir a lo que yo lo dementí pero yo oí eso estoy haciendo yo demintiéndolo porque si no lo podemos probar no tenemos que decirlo a menos que no estemos en campaña en contra del gobierno a favor no es algo no es que este programa no es de campaña de campaña entonces vamos a seguir lloviendo oye si tú no demuestras lo que estás diciendo es un chisme porque la gente no es estúpida la gente no es estúpida no es estúpida por eso que yo digo que la gente no es estúpida que tanto la prensa pero no lo podemos demostrar que eso todo el mundo lo dice pero no lo podemos demostrar y entonces eh Vito vamos a poner yo por asunto de de tiempo pero vamos a poner estos dos minutos para que el señor Rolando oiga mira míralo ahí oiga el corte de del señor el director de montología vamos a ponerlo en el aire cuando tú me avisas cuando lo tenga listo para demostrar Rolando de voz propia del director no no pero que así tiene que ser la cosa así que tiene que ser la cosa cuando uno puede decirle está hablando disparate no es que yo no estoy hablando de disparate que si tú oíste lo que yo dije hablando disparate que lo diga vamos 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 es lo que dice en lo que está en que es un discurso que tiene dos mil bueno muestra de su discurso de dos minutos que que él dice que todo lo que está implementando el gobierno en este sentido sobre el plano odontológico y dice que ya las caries que hay ahora mismo es culpa del otro gobierno por no haber implementado lo que fue lo que dijo el director de cómo se llama se me va el nombre del señor del director de odontología de seguro nacional de salud me avisan cuando lo tengamos en que hubo por favor víctor para no pasar a otro tema y dejar este tema inconcluso vamos a ver ya lo tenemos ya habito avísame si lo tenemos o no para poderlo poner lo tenemos y vamos a ver vamos a ver para disminuir este indicador la dirección a partir del inicio del año escolar dio apertura a la masificación de la prevención odontológica la cual se está desarrollando en cualquiera de escuelas saludables se están implementando las charlas educativas pinceladas de flujo y el saneamiento de todos los estudiantes de estas escuelas y todos los meses que tenemos ampliando a cubrir para cubrir todos los estudiantes de nuestra república otro ejemplo que queremos destacar es el uso de la ficha clínica por primera vez tenemos en la dirección una ficha clínica que cumple con los estándares internacionales la misma ya ha sido aprobada por el departamento de calidad del servicio nacional de salud y la podremos ejecución en dos meses señores para la recopilación de datos cuando entramos nos llenaron la cabeza que teníamos lo mejor que tenía para recopilar una plataforma eso es mentira esa gente sabe la mentira no servía nació nada y muerta hoy podemos decirle a cada uno de los autodontólogos que la dirección de odontología tiene una plataforma que con cualquier teléfono inteligente podemos saber qué hace los autodontólogos en cualquier rincón de la república dominicana eso no dice nada de lo que estamos hablando no, nos lo cortaron ahí, perdón olvídate de eso, vamos a seguir hablando vamos a seguir hablando mira, pongo esta foto de estos ex ministros de planificación y desarrollo pongo esta foto ahí, por favor se ha criticado mucho, pero yo lo veo bien, Roberto de que el nuevo ministro para Beliza ahí está ahí está Juan Ariel Temo Isidoro y el que es de medio ambiente ahora ¿cómo se llama? Ceara o sea él hizo una cumbre él hizo una cumbre de los pasados ministros para hacer especie de una planificación de lo que es la economía de la de la de la República Dominicana lo que se está haciendo lo que se hizo y lo que está por hacerse el presidente en medio de la de la cumbre dio un mensaje de agradecimiento a los ex ministros por ir a a esa cumbre hay gente que está criticando eso pero vivimos peleando sobre la continuidad del Estado están haciendo algo que se parece que es continuidad del Estado y entonces empiezan a criticar yo no entiendo Ronaldo yo menos claro, yo no he oído ninguna crítica tampoco así que no voy a porque yo no me imagino que dominicano alguno critique que se consulte al que tuvo ahí antes ahora yo tomo con el primero el primero que está criticando Vinicito el primero que está criticando que mando con esos Vinicito que es una gente que yo creo que tiene todo de juicio bueno vamos a ver vamos a ver ojalá que sigan en eso de consultar a los que estaban antes eso no es malo eso es bueno no y y no y no están solos si ustedes me notan ahí no están solos los del PLD que hay un reciente eh ministro que habla de 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 medio ambiente o sea es una cosa de continuidad del Estado bueno vamos a la pausa y regresamos en breve nada nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido mmmm o unos ricos pinchos de salami mis preferidos y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos cibao meat products tradición de calidad fundación es hora de darle al pequeño jeremy su vacuna contra covid-19 pienso que es muy pequeño para él ni siquiera está en el preescolar cierto pero con la vacuna contra covid-19 jeremy tendrá más protección para no enfermarse muy fuerte cuando si vaya solo quiero que nuestro pequeño sepa que tomamos la decisión que es más segura para él está comprobado con pequeños o ningún efecto secundario por eso crecerá más fuerte cierto no podemos estar para él todo el tiempo pero al menos podemos hacerlo sentir seguro contra enfermedades que se pueden prevenir como el covid-19 y hemos terminado jeremy fue muy valiente ese es mi niño fuerte como su padre para obtener más información visita nyc.gov diagonal covidvaccine o llama al 212-268-4319 las dosis de refuerzo contra el covid-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo para poder mantener a tus seres queridos seguros contra las últimas variantes de omicron las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna para obtener más información visita nyc.gov diagonal vaccine finder o llama al 877-829-4692 fundación a y b comprometida con la salud fomentando el deporte apoyando la cultura incentivando la educación cuidando el medio ambiente fundación a y b junto a la comunidad fracaso no no ah 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 pero hay una prueba ya de eso el superintendente tiene ya se creyó contra mantequilla bueno pero eso dice él verdad la procuraduría general que donde van a llevar le va a decir le va a decir lo que tú estás diciendo tú sabes tú sabes lo que pasó que el señor está resolviéndole deuda a todo el mundo todo el mundo está contento todo esto y un programa de televisión tuvo acceso al data crédito y debe dos tarjetas de 15 mil pesos y tres préstamos el señor que está resolviendo lo que sucede normalmente en esta cadena de de engaño esta cadena de engaño en general es que en la modalidad de pirámide la cosa es tan sensacional que mucha gente se mete y a lo que ya están ahí le están devolviendo le pagan los intereses que dicen contando con que si vienen 10 mil más ellos le van a pagar a mil y van a acumular dinero eso es lo que hacen hasta que ya con tanto lo que están pidiendo que ya la cuestión se cae porque no pueden no pueden darle a nadie así se han caído todas ahora ahora es bueno que esto se enfrente desde un principio porque ese cuento de que yo tengo los cuartos yo te lo multiplico eso es ilegal y el lavado y no es que la gente se deje engañar no la gente se deje engañar porque como te he dicho 20 veces la mayoría de las estafas suceden porque el estafado se cree que él es el estafador y le he puesto el ejemplo todo el día mira este avión que te lo estoy vendiendo en 100 pesos a ese estúpido no se le ocurra pensar que un avión no puede valer 100 pesos sino él piensa que es que el otro no sabe cuánto vale un avión óyeme óyeme es el estúpido él cree que él está estafando porque lo está es que él no sabe y le va a coger esos cuartos eso es lo que dice entonces eso hay que pararlo a tiempo porque eso es atentar contra la salud mental del pueblo dominicano es uno de muchos mantequilla es uno de muchos bueno está bien pero por ejemplo cuando ya el que cobró cobró algo le dieron no vuelve y mete tú verás que no porque sabe que eso se va a caer si ya se equivocó y metió su cuarto ahí y es la suerte y tiene la suerte que es de lo primero que lo están utilizando como señuelos para que hagan propaganda los más nerdos los más estúpidos se ponen a hacer propaganda a meter más gente y después quedan desacreditados y pierden dinero pero los más habilidosos después que cogieron que se equivocaron pero cogieron se van de ahí entonces eso se acabó ahorita es un disparate ojalá que lo pasen ahora donde llega la ignorancia es del director o la directora del liceo de Sabana grande de Boyá de invitarlo a darle una charla a los muchachos de secundaria sobre eso ¿cómo que se hace cuarto? eso es lo que hace meter la presa esa meter la presa por vagabunda esto no tiene madre tiene que dejar a los muchachos de la cabeza dice que enseñaron cómo que se engañan la gente cómo que se duerme en la gente en la escuela ¿cómo te vas a hacer eso? si eso es verdad hay que meter la presa esto no tiene madre esto no tiene madre él dio una charla el viernes pasado en el liceo de esto no tiene señor uno se ríe pero pero es que la idiosincrasia está en otro país mientras más careca más van a aparecer personas así ¿por qué dicen el letrero de allá de la cosa? primero y después mantequilla dice el letrero de los de los pobladores de está bien eso es bueno eso es bueno nadie puede por eso no lo pueden meter preso porque tú crees en Dios no crees te da tu ganas el problema es tuyo pero y Dios no se va a querer ya porque lo pusiste en segundo ni le dio permiso a nadie que a que peleen por eso oye gente hipotecando casa y hipotecando lo que tiene para llevárselo a él eso mismo pasó con Telefree por Dios un ejemplo un ejemplo puse yo ese ejemplo puse yo Rolando el viernes o jueves pasado no recuerdo ahora concluyó la el periodo reglamentario para los fiscales que están actuando ahora lo que le llaman los fiscales de ya ganar lo que cumplieron ya cumplieron cuatro años eso mira movible durante cuatro años entre ellas está la aplicada de del distrito nacional la el consejo de la como se llama el consejo de no no el 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 que era procuración si si estamos de acuerdo ese mismo el militario público ha decidido dar una prórroga de seis meses más y en seis meses hacer las elecciones si eso pasa con mucha frecuencia porque no tiene la decisión tomada esos sistemas de que dura tanto tiempo hay que buscar los sustitutos tienen que tener más premura funcionando pero lo que toma la decisión es de si lo ponen otra vez o si lo sustituyen ellos sabrán si lo pueden poner de nuevo bueno tú sabes que había gente así esperando ese día creyendo que iban a comer pero hay que esperar seis meses macro que enero febrero será el día el mes que se va a hacer la nueva definición por otra parte también está los jueces de la suprema y el presidente de la suprema que ya dentro de poco cumplió los cuatro años pero ahí tiene que volverse a convocar el consejo para saber quién sería el presidente que ahora mismo recae sobre Luis Henry Mejía que es una persona muy muy allegada al presidente el expresidente de don Nero Mejía habría que esperar quién se va a popular y quiénes serían los que estarían con cuatro años más en la en la en la ¿cómo se llama? La supra la justicia en los no en los en los no en quien quien está aspirando quien quien quisiera anda aspiraba el amigo que le dieron de 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 consolación le dieron para el constitucional pero habría que esperar quiénes serán los nuevos y quiénes serían los fiscales y los jueces nuevos que estarían practicando la justicia hablando de justicia el ministerio público hizo un acuerdo con 11 los que están enfrentando a el que están presos por el caso de César Abusador incluyendo a su esposa su esposa se le había cambiado la medida por domiciliaria bueno hubo un acuerdo con 11 para que se declararan culpables y bajar en la pena pero devolvieran la 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 culpable y le bajaron a pena cumplida y devolvieran bueno eso de la esa es la base del negocio no el negocio es no la base de negocio es que se declararan culpables y metieran al medio gente bueno por eso ya es más complicado ahí es más complicado porque yo soy contigo ahora que otro caso mayor pero ese es un recurso que usa la justicia norteamericana pero que pasa trabajando por ahí tú sabes que el pelotero está en ese caso y está y usted dice que no se va a dejar el culpable de algo que estaba que inocente y no le firmó el acuerdo ayer con nosotros llevaron bueno pues yo voy a dejar culpable de algo que yo sé que yo no tengo que ver con eso entonces él lo que hizo fue digo yo si quiere me juzga si no me juzga pero yo no puedo ponerme ¿no me entiendes? así así no no porque no lo que hay que ver también hasta donde él tiene razón sí es verdad porque hasta ahora lo que dice él no me voy a comprometer y de seguro no es porque es culpable porque tenía que devolver olvídate de eso es que le están planteando dame tal cosa de lo que te cogiste eso es porque es lo que dice que lo único que tiene él tiene con César el abusador era que vivía en el piso de abajo y en el diario tiene que ser el único vínculo que él tiene entonces él dice que el mejor prefiere que lo juzguen a que se declare bien hecho bien hecho si tiene razón bien hecho que haga lo que tenga que hacer porque él es que es un problema de él mira antes de ir a la pausa yo te voy a poner el videíto de mantequilla dando su conferencia a los a los alumnos míralo ahí dice que cada rato pongan pruebas míralo ahí claro que sí suéltalo yo me formé en la escuela nacional de artes y oficios él ya tenía una capacidad para visitar a nuestra comunidad en estos profesionales para dar primeros estudios o sea el niño va aquí llevando pasando un trabajo que me detaqué jóvenes que sí podíamos abandonar la miseria abandonar el olvido de la vida la capital de la ciudad el sabana grande de hoy los liceos y las escuelas que se convierte mira que ejemplo esa directora ahora es una pela que yo quiero darle ahora no votar ni meter la presa darle una pela también yo espero que el ministerio de educación se diga algo diga algo creo que esto no puede ser posible vámonos las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido mmm o unos ricos pinchos de salami mis preferidos y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos Sibao Meat Products tradición de calidad Rolando esta foto que te voy a poner aquí en pantalla es del famoso Blanco ese muchacho se le se le acusa de ser la persona que degolló a las tres personas en Puerto Plata míralo ahí se dice que al tío de de Soto Jiménez las otras personas ya está en la finca trabajando yo desde la idea lo que empezó a trabajar estos días si hay que ser acusa de hacer el hecho de cometer el hecho lo que no entiendo como él lo pudo hacer solo porque nosotros tuvimos vimos las imágenes que no podemos poner en pantalla algo por el lado la cabeza por otro para hacer eso hubo que poner a la persona amarrada los tres están degollados el pudo poner hacer eso a las tres personas eso como que me da cuenta arriba creer que una sola persona pudo hacer eso a tres al mismo tiempo yo creo que eso está claro que hay más gente seguro esto está claro ahora el problema es que la estamos buscando o no y que hasta ahora la policía solamente lo 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 está buscando a él no, 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 no yo creo que eso es lo que dice la policía acuérdate que hay una fase que es secreta pero no sé por qué lo identificaron nosotros otra cosa Rolando otra cosa es que ayer en Montecristo se se confundió una persona con esta caballero otro nacional haitiano y ya tú sabes le dieron a tabecito se lo llevaron preso le hicieron de todo para después decir hay no confundió el problema de la confusión aquí se demanda por eso pero ya no hay derecho el pobre señor iba caminando por Montecristo tenía cierto parecido porque no hay tianos chinos se parecen todos y con esta persona la población la policía lo agarraron lo hicieron ya tú sabes y al fin en cuenta fue una compasión eso pasa mucho eso pasa mucho por eso podemos tratar la gente en el momento hay que ver hay que chequear porque esto que pasó ayer podría seguir pasando otra cosita Rolando mira yo con este corte de nuestros amigos de CDN de esta muchacha que denunció un atraco cuando ella iba a un buro de droga a comprar su droga y ella la asaltaron ella está denunciando eso para que tú veas cómo está este país vamos 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 para que tú veas cómo que está este país Rolando de qué me dicen que lo están lo están bajando ella iba caminando hacia buscar su 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 lo que ella usa de bici y cuando ella iba caminando otra muchacha la agredió y la atracó y le quitó el dinero que ella iba a usar para eso y ella fue al cuartel más cercano a poner la querella bueno nada y composición vamos a tener una entrevista más más adelante aquí en los próximos días con el general retirado Jaime Martínez que está a desacuerdo en el presidente de la comisión de la comisión de prevención de droga en esta desacuerdo de que aquí hoy un grupito que quiere legalizar y juega en Nueva York el uso de la marihuana medicinal está en contra de eso si lo queremos vamos a ir este cortecito por favor de esta niña que fue atracada me da la pena me quitaron su dinero veamos fui víctima de un atraco en Cristo Rey al lado de un punto de droga me quitaron el celular una muchacha me entró a golpe con otro muchacho me quitaron el teléfono ¿cómo acuerda ocurrió eso? eso pasó como a las tres y pico de la mañana ¿y iban para un punto ya? sí ¿a qué te iban para un punto? a comprar sustancia prohibida ¿y entonces? me atracaron ¿qué te dijeron ellos? no, sin ninguna intención yo no conozco a esa muchacha ella vino y me entró a golpe ¿y qué pasó ahí entonces? no sé qué es lo que está pasando porque ellas me tuvieron que quitar lo mío ellos me han visto a mí que yo he ido para allá yo estoy viviendo en Vistad del Valle estaba en un bloque que no es el mío en Vistad en Vistad pero ellos no están supuestos hacerle esos daños a uno ¿ya dice por qué tú fuiste a comprar sustancia para allá entonces? ahora me arrepiento ¿te arrepientes de haberlo hecho? ¿tú estás consciente de que no se puede consumir sustancia? claro que estoy consciente pero estoy más consciente de que aunque uno la compre no tienen por qué agredir a uno ¿entonces lo que te agredieron son los dueños del punto? no los dueños del punto una muchacha que vive aislado del punto ¿tú la conoces? la he visto muchas veces ¿entonces qué tú le pides a las autoridades? que se haga justicia que ella dé la cara y que mi teléfono aparezca aunque no aparezca yo lo que quiero que ella dé la cara y me explique a mí por qué ella me entró a golpe si yo no tengo ningún tipo de comunicación ni nada ningún roce con esa muchacha ni siquiera hay nombre de ella yo me sé por qué porque te golpeó pero hasta se expresa bien la muchacha eso fue San Francisco de Macorís hasta se expresa bien la muchacha ¿eh? bueno ¿y hasta dónde vamos a llegar Orlando? no, no no hay nada que decir Luis no hay nada que decir una muchacha joven que se expresa bien ella dice que cuando ella tenga su vicio ella le pregunta que está mal que que ella esté haciendo eso si está mal pero ella no me tiene que atracar es una realidad pero diablo ¿qué vamos a hacer? bueno seguimos para la mira aunque tenemos que despedir ya me tengo una suspicacia y lo tenemos que lo voy a desarrollar más adelante hay una aerolínea nueva dominicana que se está haciendo mucho mucho hincapié mucha pero ¿cómo es que está vendiendo el avión entero los vuelos nada más pagando tu impuestos a don Javier será publicidad pero ¿cómo se sostiene? bueno ellos tienen ellos tienen yo no sé cómo vale esa línea pues yo conozco una que sí lo hace y y estaban por aquí ahora de capital dominicana imagínate tú estás vendiendo vuelos a Centroamérica entera por 152 y de vuelta y de vuelta y explicaron cómo explicaron cómo sí explicaron porque yo estuve ahí en la explicación lo único que yo digo es el mismo dueño de la de diciembre acuérdense lo que yo digo yo lo entiendo yo lo entiendo señores nos vemos mañana a la misma hora y en los mismos canales que usted está dispuesto ahí está con el rey hasta mañana que usted Gracias.